cuando cambio el agua a mis tortugas muchas veces me encuentro estos plásticos dentro del agua que son y de dónde salen lo veremos en el siguiente vídeo hola hola tortugadictos qué tal están espero que muy bien en este nuevo vídeo vamos a explicar de dónde salen estos plásticos que nos podemos encontrar frecuentemente en el terrario de las tortugas especialmente en las tortugas de agua pues bueno las tortugas como todos los réptiles mudan la piel en este caso el caparazón y pues salen estos plásticos que digamos que son placas renovadas del caparazón se le renueva el caparazón y les caen las antiguas a ver si podemos ver un ejemplo esta por ejemplo tiene el caparazón todo cambiado habéis visto qué caparazón más limpio pero en cambio esta que saldrá ahora o la otra tienen alguna que otra escama por quitar y vamos a verlo a ver si podemos sacárselo está aquí por ejemplo tiene una ven la parte del caparazón de arriba a ver si la puedo sacar arriba 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 muy bien ver esta placa como está más blanca que las demás por esto es que todavía la tiene que cambiar fijaros ven esto es el plástico que nos podemos encontrar cuando cambiamos el agua a nuestros tortugas este aquí también si os fijáis es de otro color ven esto se les cae por sí solo lo único que tenemos que ir con cuidado porque si no si no les cae pues les puede producir hongos pero normalmente si les cambiamos frecuentemente el agua y tienen una buena tienen unos buenos cuidados sobre todo tienen unos cuidados de higiene pues se les caen solitos tranquila a ver si le vemos alguno más pues nada era sólo explicarles esto que no deja de ser curioso pueden asustarse se no saben de dónde provienen estos plásticos porque claro tienen todo el aspecto de un plástico y pueden sospechar de que qué está pasando pero si se fijan bien son las placas antiguas del caparazón de tortugas y esto de tortugas ya digo lo hacen mínimo una vez al año en tamaño adulto y si son jóvenes pues lo hacen más frecuentemente lo pueden hacer entre dos tres veces al año y es por que están creciendo en este caso los tortugas adultos ya han alcanzado el tamaño máximo y pues solo lo cambian una vez al año pues bueno chicos antes de finalizar el vídeo vamos a echar un vistazo a las tortugas de tierra que vimos no ser la semana pasada a ver qué tal están pues bueno chicos aquí tenemos a las tres tortugas de tierra están con su bañita de agua ya que como sabrán las tortugas de tierra sobre todo a diferencia de las de agua que cuando nacen ya van directamente el agua las de tierra pueden estar deshidratadas ya que a lo mejor llevan debajo de la tierra 23 semanas o más ya que como sabrán no salen hasta que llueve y la tierra se ablanda es entonces cuando puedan salir ahora la sacaremos porque ya llevan un buen rato dentro del agua y como pueden observar están súper activas y muy saludables esto más que nada se tiene que hacer cuando vean que la tortugas pues tienen los ojitos cerrados no camina no se mueve porque las tortugas cuando nacen un buen síntoma es que corretean ya que pues a ver están recién nacidas y tienen mucha energía lo más importante no es darles la comida yo digo lo primero y lo más importante es hidratarlas ya que la tortuguita lleva mucho alimento del huevo cuando cuando nace está preparada para estarse un buen tiempo sin comer ya que el huevo pues la alimentado durante todo este tiempo y tienen unas buenas reservas y por eso lo más importante es hacerle ponerla en el agua para hidratarla y después ya ya comerá pero aquí les tenemos antes de como todos los años darlas en adopción al centro de recuperación de tortugas y a este año sólo he podido sacar tres ya que como sabrán de tortugas de tierra sólo tengo una hembra reproductora y normalmente siempre me saca entre cuatro y ocho tortuguitas por este año nos tenemos que conformar con tres aquí tienen su cajita es muy simple una cajita con tierra para que se puedan colgar si lo precisan y andar por encima de ella y también pues ahora las pondremos dentro de la cajita les daremos una hojita de lechuga a ver si se la comen ya que la lechuga les aporta mucha agua y ya digo cuando nacen es lo más importante para ellas hidratarlas es que fijaros fijaros qué preciosidad está guapísima y a vosotros qué tipo de tortugas os gustan más las tortugas de agua o las tortugas de tierra y yo apostaría por las tortugas de tierras que son una verdadera pasada son chulísimas de pensar que algún día se hará como este de aquí pues la verdad es que es una cosa que también es una verdadera pasada con lo pequeñitas que son y después hacerse tan grandes pues bueno ahora las cogeremos ven acá y las pondremos dentro de la cajita se me van a escapar y después no las encontraré y tú dónde vas ven para acá y ahora les pondremos una hojita de lechuga a ver si comen ya ya digo ya ya hace una semana que las tenemos y están comiendo muy bien ya pueden ver que lo bien que están y les tendré aquí un tiempo necesito más y después estaré al centro de recuperación de tortugas pues bueno chicos aquí tenemos las tortuguitas les he puesto una hojita de lechuga ésta se asoma no tarda nada en comer fijaros como ya come qué pasada también verlas comer qué chulaba pues bueno chicos yo ya daría este vídeo por finalizado con las tres tortuguitas de tierra que nos nacieron y como siempre espero que el vídeo les haya gustado que lo compartan y sobre todo a suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!